Echar tu opinión sobre estos cuatro ejes rectores de la estrategia de seguridad de esta nueva administración, César, también bajo la idea de que se podría haber de alguna otra forma un enfrentamiento más directo, más allá para combatir al crimen organizado, haciendo la aclaración de que no va a ser otra guerra contra el narcotráfico como la del Borolas. Eso lo dijo hoy mismo la doctora Claudia Sheinbaum, sino que, bueno, pues se van a atender estos cuatro. ¿Qué opinas de esto, César? Mira, fíjate, Toño, me parece que un punto muy importante que se tiene que analizar y que la gente podría decir, bueno, es que no están diciendo lo mismo que en otros sesenios. Me parece que incluso la clave la está señalando el mismo secretario de seguridad. Habla de cuatro ejes rectores, como ya lo mencionamos ahorita, nos habla de la atención a las causas, que es una continuación del proyecto del gobierno del presidente Andrés Manuel Obrador, consolidación de la Guardia Nacional. Explica claramente que se va a aprovechar la institución como la Secretaría de la Defensa Nacional para poder fortalecer a la Guardia Nacional con estándares internacionales en cuanto a la seguridad pública. Pero me parece que hay un dato muy importante, que es al que tenemos que poner mayor atención, habla del fortalecimiento de inteligencia e investigación. Y así mismo nos señalan que va a existir un sistema nacional de inteligencia. En ese sistema nacional de inteligencia incluso nos hablan de una subsecretaría. Y esa subsecretaría de inteligencia se encargará de la investigación policialmente y que dependerá de la misma dependencia. Aquí lo que me llama la atención y que creo que es muy importante que analicemos, que yo creo que Pepe y Paco coincidirán, es que el mismo está hablando del fortalecimiento al Centro Nacional de Inteligencia. Está hablando también de que se va a crear un sistema para que todos estos investigadores que se tienen o que se van a seguir sumando tengan que ver con un protocolo que el mismo secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública señale cuáles son los requisitos. En pocas palabras, quiere profesionalizar incluso el trabajo de investigación y gabinete. ¿Cuál es la intención? Y ese es el problema que hemos tenido. Tú lo acabas de señalar. ¿Cuál fue el fracaso que sucedió con Felipe Calderón? Sacar a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones urbanas sin tener un marco jurídico, sin tener una estrategia específica, sin señalar cuál era el movimiento que se tenía que llevar a cabo. Y nosotros vimos las consecuencias de todo esto que lo seguimos pagando al día de hoy. Y que lamentablemente, cuando tú haces despliegues de las Fuerzas Armadas, obviamente las Fuerzas Armadas llegan con una forma de reacción distinta a la que pueda tener la proximidad social, que en este caso son las policías, o lo que se busca con la Guardia Nacional. Hay que entender que no es lo mismo la inseguridad que nosotros vivimos en grandes urbes, como la Ciudad de México, el Estado de México en esta área conurbada, en ciudades no grandes como en Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Puebla. Un sinnúmero de ciudades que no quiero dejar de mencionar alguna, pero que es distinta la inseguridad que nosotros vemos, incluso la forma de trabajar y de moverse a los grupos criminales. Hay muchas más herramientas tecnológicas que se pueden utilizar a zonas que se encuentran al interior de la República, en donde no se tienen las capacidades técnicas por parte de las policías municipales o incluso las estatales que han sido rebasadas de forma continua y que no tenemos tampoco esas herramientas tecnológicas. Él al hablar de este fortalecimiento y menciona una frase, es necesario que ya podamos volver operativa la inteligencia, la información. Y hay muchas dudas respecto a esta coordinación que se señala con dependencias como la Secretaría de la Infancia Nacional o como la Secretaría de Marina, por medio de las áreas de inteligencia de cada una de estas secretarías de Estado. Y me parece que lo que no han entendido es que forzosamente toda la información llegará porque la estrategia que la va a dictar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, volviendo realmente operativa. Y él hace unos señalamientos que me parecen muy, 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 muy importantes cuando menciona que lo que se necesita por medio de estas herramientas tecnológicas, de este trabajo de investigación, es ver cómo operan los grupos criminales, cuál es la forma cotidiana, los lugares de operación en donde se encuentran. Lo que hemos señalado, me parece que cientos de veces en este programa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que todos los días vemos videos de personajes, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, de las rutas y las combis que se trasladan del Estado de México a la Ciudad de México o de la Ciudad de México al Estado de México, donde todos los días hay asaltos? Bueno, pues también tiene que ver con la falta de capacidad de investigación que tienen las policías, porque ¿dónde viene lo importante aquí? Y que me parece que es el modelo que tratan de replicar que les funcionó en la Ciudad de México, para el interior de la República, por supuesto, entendiendo las necesidades de cada región del país, que son diversas, son distintas. Pero tiene que ver con el hecho de que este nuevo sistema no te daba la capacidad de que si sucedía un asalto, si sucedía un hecho delictivo, ¿no?, con apariencia de delito, el policía no tenía la capacidad para continuar con una investigación si no venía derivado de una carpeta de investigación en donde el Ministerio Público ordenara. Entonces tú podías detener a un personaje que a lo mejor hace semanas o meses había cometido un delito, pero que la detención por ese hecho diverso iba a ser ilegal, porque simple y sencillamente no había un mandamiento por parte de la autoridad investigadora, que en este caso es el Ministerio Público, para que la policía pudiera realizar este trabajo. Han entendido que esa es una problemática grave y ahora lo que se busca es, con todas estas herramientas tecnológicas, con todas estas herramientas de investigación, con esta subsecretaría de inteligencia, tener los antecedentes de los grupos delictivos, saber cómo operan, cómo trabajan, saber quiénes son los cabecillas, cuál es la forma de operar. Y Pepe mencionó algo que es muy importante, ¿no? Con este gabinete alterno que se busca realmente ir a atacar la parte importante de un grupo criminal, que es la capacidad financiera que pueda tener este grupo criminal, porque gracias a esta capacidad financiera pueden corromper políticos, pueden corromper militares, marinos, empresarios, pueden adquirir armas de fuego, pueden comprar vehículos blindados, pueden construir estos famosos monstruos que son vehículos blindados. O sea, me parece que sí se está ahora sí haciendo un análisis real. El problema es que empezamos fuerte. Tenemos ya de forma inmediata grandes apuestas que se están realizando y retos importantes como de inmediato el día de hoy deberán de estar en el estado de Sinaloa todo el gabinete de seguridad para platicar con el gobernador, hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo, empezar a realizar las investigaciones y empezar a dar resultados. Pero de igual forma ya tienen que estar trabajando también en Chilpancingo Guerrero, derivado a lo que sucedió con el presidente municipal, de cómo sucedieron los hechos. Obviamente él da un primer avance de lo que ellos ya tienen conocimiento, ¿no? De qué fue lo que sucedió, cómo él se traslada solo, no lleva escoltas, como explica que una cosa es que a lo mejor en un medio de comunicación digas solicito el apoyo de, pero que no hubo ninguna información oficial en donde se solicitara la protección de la Guardia Nacional. Me parece que sí es importante que incluso de forma directa expliquen qué es lo que está sucediendo y que los periodistas que tengan alguna duda sepan de viva voz de los secretarios, en este caso, qué es lo que está sucediendo y cómo sucede. Me parece que tienen las herramientas y las capacidades para hacerlo, pero el reto empieza inmediatamente, mi querido Toño. Tiene nueve días que inició este gobierno y ya tienen dos retos muy importantes que además van a tener que empezar a trabajar de forma inmediata. Y el problema es que la gente ya quiere ver resultados y me parece que vamos a empezar a ver resultados. Veremos resultados y de pronto pues hay algún tipo de respuesta directa a esos medios de comunicación corporativos y permítanme decir esto chayoteriles que de la forma más despreciable como carroñeros están utilizando este horrendo hecho del asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo para sacar raja política. Le pido al equipo que nos.